El esposo de Rosy Rivera, Abel Flores participó este domingo en las audiciones a ciegas de La Voz U.S. El cantante de música cristiana derrochó talento sobre el escenario del exitoso reality de Telemundo y logró convencer a dos de los cuatro cuaches, Carlos Vives y Alejandra Guzmán, que no tardaron en girar su silla al oír su increíble voz. ¡Qué gusto escuchar una voz así de gorda, de rica, de sabrosa! ¡A mí me encantó! expresó la reina del rock a nada más escucharlo cantar. Tras una reñida lucha con Vives por ver quién conseguía quedarse con su potente voz, fue finalmente la reconocida cantante, compositora y actriz mexicana la que sumó el talento de Abel a su equipo. Es algo muy difícil pero creo que me voy a unir al equipo de Alejandra Guzmán, dijo Flores. Además de impresionar al público y a los coaches con su torrente de voz, Abel protagonizó uno de los momentos más emotivos de las audiencias a ciegas de La Voz U.S. al dedicarle una romántica canción a su esposa Rosy, quien no dudó en subir al escenario para acompañar a su pareja en este momento tan importante y especial para él. No hay sol si no está ella en mi vida, si se va no me siento igual y sin ella no estaría yo aquí hoy en este día, expresó emocionado Abel. La participación del esposo de Rosy, sin embargo, no estuvo exenta de polémica en las redes sociales ya que a muchos no les pareció bien el protagonismo que tuvo la hermana de la fallecida cantante Jenny Rivera durante la participación de su pareja en el reality musical. Suscríbete a nuestro boletín, si es talentoso, pero la regaron en que estuviera ella, lo debió dejar solo como todos para que se viera real, si canta bien, pero él no está seguro de si. Y, mismo porque en todo momento quiso hacer saber que es el esposo de Rosy Rivera, fueron algunos de los incontables comentarios que se vertieron en las redes sociales tras emitirse la participación de Abel. Rosy, que el año pasado participó en Mira quien baila, no dudó en salir en defensa de su esposo a través de las redes. No queríamos que dijeran quién era su esposa y yo no sabía que me iban a subir. Abel tiene un talento propio desde antes de que me conociera y él se merece poder tener sus propios sueños. Yo no tuve nada que ver, aquí es Dios y Abel, dejó claro Rosy. La empresaria también dedicó unas románticas palabras a su pareja en Instagram. Cantas bello mi amor, nadie lo puede negar. Dios te dio este don y lo usas para su gloria. Tú y Dios te han traído aquí, nadie más, expresó la hermana de Jenny. ¿Será que veremos a Abel ganando próximamente la voz US? ¡Suscríbete al canal!